No me quedo, me va a grabar, me va a grabar, me va a grabar. Te quise olvidar, tus besos dorar, besos de la tierra al cielo. Me quedo la soledad y llora y semilla. El mena te veía que absurdo y que tonto pensar Me cubro otro cuerpo, me voy a olvidar